Hola fanáticos del fitness, hoy día vamos a hablar de la proteína Dymatize, la marca es Dymatize, el producto es Elite 100% Whey y ustedes lo solicitaron bastante cuando hice la reseña de la proteína de Sasha. Así es que otra vez vamos a analizar los tres factores, el factor sabor, el factor calidad y el factor precio. Así que comencemos con sabor, igual tomen en cuenta que esto es 100% subjetivo, cada persona tiene gustos diferentes, pero bueno, la proteína que yo probé es la de aquí, que es sabor a vainilla y me parece que es una de las mejores proteínas de vainilla, el sabor es muy natural, aparte combina bien cuando lo mezclas con frutilla, con cualquier fruta realmente, si lo mezclas con café o lo mezclas con cacao, combina bastante bien, tiene un sabor muy natural que personalmente me gusta bastante, así es que en sabor yo le pondría 10 sobre 10 en cuanto a proteínas de vainilla, no he tenido la oportunidad de probar los otros sabores, pero bueno, en la vainilla es 10 sobre 10. Para la calidad vamos a analizar dos factores, la tabla nutricional, donde vemos la cantidad de calorías, proteínas, carbohidratos, etc., y también los ingredientes, que es muy importante. Para la tabla nutricional vemos que cada medida, cada scoop tiene 34 gramos de polvo, y en esos 34 gramos de polvo vamos a tener 140 calorías, 2 gramos de grasa, 3 gramos de carbohidratos y 25 gramos de proteína. Aquí vemos que este suplemento no es 100% proteína, lo cual no necesariamente es algo malo, porque nosotros necesitamos de los carbohidratos para después entrenar para la recuperación, y en cuanto a grasa, tiene un contenido de grasa muy, muy bajo. Realmente yo considero que es buena la tabla nutricional. Ahora, habiendo dicho esto, quiero también aclarar que las proteínas que no tienen carbohidratos no son proteínas para bajar de peso, porque todo depende del contexto general de la dieta de tu día en general, porque 3 gramos de carbohidratos vienen a ser el equivalente a un 16avo de banano, para que pongan en perspectiva realmente cuán poco es el carbohidrato que tiene esta proteína en particular. Ahora veamos los ingredientes. Esta proteína contiene 3 tipos de proteína de whey, de proteína de suero de leche. Tiene proteína concentrada, proteína aislada y proteína hidrolizada. La proteína aislada y la hidrolizada se absorben un poco mejor que la proteína concentrada. Además, este es el motivo por el que también tiene ciertos rastros de grasa y también de carbohidratos. Cuando se aísla o se hidroliza, se remueve mucho de esto, especialmente de la lactosa. Ahora, aquí podemos analizar que por el orden de los ingredientes, tiene más proteína concentrada que aislada e hidrolizada. Y esto probablemente lo hacen para poder abaratar costos. También contiene sabores artificiales y naturales, lo cual es bastante normal dentro de una proteína. Tiene lecitina de soya. Y tiene también una mezcla de espesantes, en este caso celulosa, una goma que se llama goma santana y carragenina. Bueno, y esto lo que va a hacer es espesar un poco la mezcla, una vez que la mezcla lo combinas con agua. También vemos que contiene acesulfame de potasio. Esto es un endulzante, es un endulcorante sin calorías. Tiene sucralosa y tiene stevia. Es decir, tiene tres tipos de endulzantes, no tiene azúcar. Sin embargo, estos endulzantes no van a ser los mejores. Estevia sí es una buena opción, pero por el orden veo que tiene muy poca stevia. Si lo comparamos con la proteína anterior, realmente los ingredientes de esta proteína no son malos, pero yo le daría un 7 sobre 10 debido a que no está endulzado al 100% con stevia y porque tiene una mezcla de tres tipos diferentes de proteína, pero especialmente la proteína concentrada. Ahora, si ustedes están en Ecuador, yo me percaté de algo. Primero, aquí en la traducción, dentro de los ingredientes menciona que tiene una mezcla de enzimas y cuando vemos realmente los ingredientes en inglés, este no es el caso. Probablemente esto se debe a algún error en la traducción, pero los pongo al tanto de ese tema. Finalmente, vamos a analizar el precio. El precio de esta proteína es de 54,99 en Amazon. Es posible que en su país sea otro precio debido a los impuestos, pero a mi opinión, el precio es bastante bueno, ya que a pesar de no tener los mejores ingredientes, igual es una proteína de buena calidad, es una proteína con excelente sabor y cuando ya promediamos todos los factores, tenemos un excelente balance entre costo y beneficio. Así es que en general le doy un 8 sobre 10 a esta proteína. Y bueno, fanáticos del fitness, esa fue la reseña. Igual voy a continuar con todas sus solicitudes en próximos videos, solamente tengan un poco de paciencia. Igual les dejo el link en la descripción por si acaso estén interesados en comprarlo en Amazon y nos vemos en una próxima ocasión. No se olviden de darle like al video. Bye. No se olviden de darle like al video.